Pues dos noticias muy buenas para Checo Pérez, primero pues se divirtió en las pruebas de testing en Bahrain y la segunda pues de que terminó en segundo lugar o la segunda posición más que segundo lugar después de Carlos Sainz en las prácticas, en las pruebas de Bahrain y pues tomando en cuenta que Carlos Sainz corrió con neumáticos C4 que son más rápidos que el de Checo Pérez que corrió con un compuesto 3, bueno pues así lo dice Checo y mucha suerte, ¿ustedes qué opinan? Sí, un día mucho más ocupado de lo esperado con la alcantarilla que se voló el equipo decidió dejarme toda la tarde para tener kilómetros en el auto haciendo distancia de carrera, haciendo también vueltas más ligeras y entendiendo más el auto es una pista complicada para probar porque prácticamente cada hora la pista va cambiando para bien o para mal y cada cambio que hacemos es difícil de saber en qué dirección va porque la pista está cambiando constantemente entonces tenemos que basar mucho en nuestros feelings ¡Gracias! 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 ¡Gracias!